Después de la tormenta Después de un día de lluvia el sol se asomará Y después de pique, después de pique Después de cada instante el mundo mirará Después de cada año más tiempo se nos va Después de un buen amigo otro amigo encontrarás Y después de pique, después de pique Después de ti no hay nada, ni sol ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada, ni vida y en el alma Ni paz que me consuele, no hay nada si tú faltas Después de haber tenido siempre vuelves a tener Después de haber querido lo intentas otra vez Después de lo vivido siempre hay un después Y después de pique, después de pique Después de ti no hay nada, ni sol ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada, ni vida y en el alma Después de ti no hay nada, ni vida y en el alma Mi paz que me consuele, no hay nada, ni paz que me consuele ¿Qué? Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Prospero Adiós y Felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Adiós y Felicidad Que de mi amor te has olvidado Que ya no estás más a mi lado Y que por fin te sientes libre Les dices Que fue un error vivir conmigo Y que el quererme fue un castigo Porque no sirvo para amarte Tú les dices Que te propones nunca más Volverme a ver Que mi tristeza no te puede hacer Volver Que todo ha terminado ya Que te has acostumbrado Que te has acostumbrado A verme y no quererme Y me has abandonado Me has echado al olvido Has dejado de amarme Ya no estoy en tu vida A tu amor lo he perdido A tu amor lo he perdido Y como voy a hacer Para olvidarte Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo guardo la esperanza todavía Que no te importa mi dolor Que fui de todos el peor Que soy borrón y cuenta nueva Les dices Que yo jamás te he comprendido Que no me quieres ni de amigo Que ni siquiera me recuerdas Tú les dices Que te propones nunca más Volverme a ver Que mi tristeza no te puede hacer Volver Que todo ha terminado ya Que te has acostumbrado A verme y no quererme Y me has abandonado Me has echado al olvido Has dejado de amarme A tu amor lo he perdido Y como voy a hacer Para olvidarte Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo guardo una esperanza Todavía Guía No podrás olvidar Jamás Jamás Un amor como el mío Jamás Que lleno Tu vacío Tu vacío Tu vacío Tu momento Tu ansiedad No podrás Olvidar Jamás Un amor como el mío Jamás Y sin llanto Ni pena Hoy Te alejas Sin piedad Volveré Alguna vez A querer Y a no perder La verdad La verdad Está en mi corazón Ya lo ves Yo supe amar Volveré Volveré Alguna vez A querer Y a no perder Solo fui Solo fui Una aventura más Y algún día Llorarás No podrás Olvidar Jamás Un amor como el mío Jamás Jamás Desafiaste Al destino Y hay un precio Que pagar Volveré Alguna vez A querer Y a no perder O perder Solo fui Solo fui Una aventura más Y algún día Llorarás 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 Les ¡Gracias! Una aventura más Y algún día llorarás Y algún día llorarás Y algún día llorarás Oye mi vida, tú vas a llorar Y algún día llorarás Tú vas a llorar Porque nunca me podrás olvidar En tus noches, en tus noches largas Besarás en mi amor, óyeme Tú llorarás, tú llorarás, tú llorarás Tú vas a llorar, mi amor Tú vas a llorarás, tú llorarás ¡Gracias! 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 Roxanne You don't have to put on that red light Walk the streets for money You don't care if it's wrong or if it is right Roxanne You don't have to wear that dress tonight Roxanne You don't have to sell your body to the night His eyes upon your face His hand upon your hand His lips caress your skin It's more than I can stand Roxanne Where does my heart Feelings I can't find Nothing to leave me But just don't deceive me And please believe me when I say I can't find 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 Roxanne ¡Gracias! 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 Yo te llevo muy dentro de mí la locura que viví por ti aún se alberga. En mi corazón te dejé partir, no me explico la razón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor, con tu amor, con tu amor. Fue mi orgullo o mi estupidez que me entorpeció, no tuve sensatez, quizá no supe valorar tu amor. Aunque te ofendí, te suplico tu amor, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor, con tu amor. Vienen a mi mente tantas cosas, que ni yo me puedo perdonar, pero nunca, nunca te he dejado de amar. Yo te llevo muy dentro de mí, y si tú me llevas muy dentro de ti, los dos sufrimos igual decepción. El separarnos fue una tonta decisión, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Yo te llevo muy dentro de mí, la locura que viví por ti, aún se alberga en mi corazón. Te dejé partir, te dejé partir, no me explico la razón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso la vida pensando, paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Con tu amor, con tu amor. Con tu amor. Con tu amor. Fue mi orgullo, o mi estupidez, que me entorpeció, no tuve sensatez. Quizá, quizá no supe valorar tu amor. Aunque te ofendí, te suplico tu perdón. Porque paso la vida pensando, paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Con tu amor, con tu amor. Vienen a mi mente tantas cosas, que ni yo me puedo perdonar. Pero nunca, nunca, nunca te he dejado, de amar. Yo te llevo, muy dentro de mí. Y si tú me llevas, voy dentro de ti. Los dos sufrimos, igual decepción. El separarnos, fue una tonta decisión. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Que seguí, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Que seguí, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Que seguí, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Que seguí, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Que seguí, porque paso las noches soñando con tu amor. erte 1, 2, 3, 4, 4, 3. Gracias.